bienvenido al canal de william delgado suscríbete comparte para más vídeos como estos aquí vamos camaradas siguiendo la ruta al infinito y más allá dos horas y media más o menos de puro andar en el mar camaradas bueno vamos a listarnos para irnos allá arriba para tener una mejor vista y camaradas vamos para adentro bueno vamos para arriba más bien miren cómo se ve camaradas yo nunca había subido a uno de estos con todo y carro y ya estamos aquí vámonos camaradas y y y y y Vamos, camaradas, espero que se escuche bien porque hace mucho viento. Vamos, vamos a la Vila Aventura, camaradas. Bueno, camaradas, pues ahorita estamos en el área de aquí adentro de descanso, ya que tiene un área grande aquí, de tres filas de asiento. Tres filas de asiento para que vengas cómodo y toda la onda. Venden sodas, papas, pizza, cosas así. Ahí tienen una televisión grande, pero no pusieron nada. Entonces puede estar afuera, en el piso de abajo donde están los carros. Y aquí es en medio porque en el piso de más arriba no dejan subir ya que ahí es donde está la cabina del carros. Porque lleva el timón. Y dicen, miren, camaradas, qué mal le piden a la Vila. Entonces va a faltar llegar allá y andar en la playa, ir a pescar, espero ir a pescar. Ya que vamos a ver si venden cañas allá y vamos a comprar unas cañitas para echar unas cañas. ¿Te gusta, güey? No. ¿No? No. Bueno, camaradas. Pues vámonos. Les voy a dar un review aquí alrededor donde estoy sentado, relajado aquí. ¿Te querés? ¿Te querés? Vámonos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno camaradas, pues allá está el destino prometido. Allá donde no se ve nada, en la vida real se ve bien, pero aquí en la cámara no se ve nada. Hasta allá hay unas luces que las voy a tratar de acercar con la edición. Bueno camaradas, ya bajaron la velocidad, yo creo que faltan como unos 20 o 15 minutos, llegamos. Seguir la batana. Camaradas, déjenme decirles que aquí mi cuñado encontró empleo. Ven Brian. Encontró un empleo de trapeador. No Brian. No Brian. Encontró a Halen de a 4.50 a la hora. Eso. Disculpe camarero. No tenemos tacos a pastor y agua de horchata. No se ve nada con la cámara. Camarero. Bueno camaradas, pues no me alcanzo ni a ver aquí, pero déjenme decirles que ya ahí está un faro, porque ya estamos llegando, porque ya vamos a llegar de un avestruz. Voy a echar una asamada. Voy a echar una asamada. Nos vamos camaradas. Nos salimos del barquito. Adiós marquitos, adiós. Bueno, camaradas, pues ya es hora de buscar un hotel, a ver para donde vamos. Bueno camaradas, pues ya estamos aquí en otro día, porque ya anoche ya no pude grabar este... Ah, sí, que desvelado estoy bien. Ya no pude grabar, porque anduvimos buscando hotel, un consejo que les voy a dar, que no se vengan así como nosotros, que no reservamos el hotel. Entonces, cuesta un poquito andar reservando ese hotel. Pues mejor si van a venir para acá, que informense bien. Yo les puedo dejar, si me preguntan, yo les dejo la dirección de aquí donde estamos, que es la isla donde venimos, ya que aquí si hay señal y donde no hay señal, también otra cosa es donde agarras el barco para cruzar para acá. Ya cuando vienes en el mar, ya hay señal, es algo raro, pero si hay señal. Entonces, vamos a ver cómo está el hotel y cuánto fue lo que pagamos y pues hay como desde 120 hasta los 204 que fue lo que pagamos nosotros por este hotel. Vamos para allá, camaradas, miren aquí los gatos hasta están disfrutando de la vida, de la vida, este... ¿Cómo se dice? De... ¡Ey! Ya viene mi cuñado de pasear. Mi cuñado comunica. Saludos. Mis suegras, mis sobrinos, toda la bandera. Y miren ahí, el gato disfrutando de la buena vida. Ya se va a meter la alberca, está esperando que abra. Vámonos para adentro, camaradas. Bueno, camaradas, después de un leve baño en corto, vamos a comer aquí en cortinas, miren. Lo chido de este cuarto es que como tiene cocina y toda la onda aquí. Entonces, pueden uno cocinar. Bueno, no yo porque ahorita no me está tocando. O sea, a mi suegra que se la rifa, perdón para eso, miren. Me está haciendo de comer. Aquí, aquí tiene todo. ¿Qué pasó? No. ¿Tienen estos? Sí. Híjole, a ver. Aquí comien. ¿Ya? Voy a comer. ¿Ya está? Ok. Bueno, aquí está malito de tos. Aquí está mi sobrino. ¿Estás bien? Sí. Ok. 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 Y pues aquí está la cocina, camaradas. Ahorita les voy a enseñar el cuarto, no más que levantemos el changarro porque está todo tirado. Bueno, camaradas, pues ya nos vamos. Esto tiene que quedar casi limpio, pues tienen que llevar sus cosas. Dicen que hay que dejar los trastes limpios y así. Les voy a dar un tour ahora sí que ya vamos a la foca de acá porque hay que ir a la playa a disfrutar. Vamos, camaradas. Muchas gracias. Nos vemos. �ola. Vuelta. Olha Lost. Real Accesiva Vuelta, 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 Vuelta. udos a mi пожалуйста y así nos vemos. En la página approximately 3 mà hay MJMNN y en la tierra para Villan anchorar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.